¿Cómo hacer un plan civilizatorio? Esta es una sugerencia de cómo hacer un plan civilizatorio. Para elaborar un plan civilizatorio se deben considerar los siguientes puntos. 1. Se identifican todos los problemas de nuestra época y siglo, desde los más graves hasta los más leves. 2. Una vez identificando los problemas más graves de nuestros tiempos, es preciso pensar la forma más simple y directa de cómo solucionarles. Todos juntos, organizados como especie humana. 3. Una vez visualizando las soluciones, es preciso organizarse en un gran total a modo de resolver tales problemas. 4. Mientras implementan las medidas necesarias para hacer suceder los cambios a una escala mundial, se trata de imaginar un desarrollo equilibrado. 5. Se trata de dar a la gran mayoría, ahora capaces y habilitadas, un rol central en un desarrollo y progreso estable en todos los campos. 6. Se contemplan todos los problemas que puedan surgir de una sobrepoblación por un ciento de billones de seres humanos y la escasez de recursos, siempre teniendo en mente un desarrollo equilibrado y una pausa evolutiva para la especie humana. 7. Se trata de pensar en el propósito de nuestra existencia en el cosmos al mismo tiempo que se contempla la permanencia de nuestra especie por otro millón de años, sin rebasar más allá de nuestro sistema solar. 9. Se trata de pensar en el cosmos, sin rebasar más allá de nuestro sistema solar. 9. Se trata de pensar en el cosmos, sin rebasar más allá de nuestro sistema solar. 9. Se trata de pensar en el cosmos, sin rebasar más allá de nuestro sistema solar.